Vamos a ver que los movimientos voluntarios de la cara no los puede realizar. Cierra los ojos, cierralos, no puede, pero sí por reflejo, pero no lo puede hacer voluntariamente. Sonría, no puede, abra la boca, ciérrala, no puede, mastique, no puede, observa bien la lengua, saque la lengua, marca bien la lengua, saquela, no puede hacer el movimiento de la lengua, no tiene, ah, al lado, al otro, derecho, izquierdo, no tiene control voluntario de la lengua, ¿lo está grabando bien? Sí, sí, entonces, la parte de los oparines no se puede evaluar ahorita por el problema de la lengua, pero si le hiciéramos reflejo nauseoso, está presente y normal, ¿sí? Pon esto, le vamos a hacer reflejo nauseoso.